Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, esta era la moto más vendida a nivel mundial ¿Reconocéis el modelo? Ya veis que pone Honda 50, pues bien, es una Honda C100, es una Honda Q Es un scooter, 4 tiempos, 50 centímetros cúbicos, semi-automática, es decir, tiene 4 marchas Ya la veis por aquí, por este lado al completo, está totalmente original, del año 60 y largo, si no me equivoco, del año 68 Un modelo bi-plaza, ya veis que está con el escape perfectamente conservado, algún desperfecto y roto del tiempo, de la época Fijaos el soporte de la matrícula, hecho con madera, que se cae a pedazos, tendremos que hacer algo más digno Y bueno, decir acerca de este modelo, que han sacado su edición actual, la tenéis vista, la Honda Supercube, encima la han sacado en estos mismos colores También hay una unidad en azul, pero la que es original total, sale igual que esta, en cuanto a colores Lo que os decía, está totalmente original, hasta con las pegatinas de la época Es una moto muy curiosa, fijaos el velocímetro, como está integrado en el propio manillar 3.600 kilómetros, es posible que haya dado la vuelta al marcador, por lo que sean 13.000 Pero bueno, que estas motos no solían recorrer gran kilometraje Aquí os voy a enseñar, estos son todo una tapa y se quitaría con uno, dos, tres Y otros tres a cada lado, se retiraría todo y quedaría el motor al descubierto, el motor 50, que os enseñaba, cuatro tiempos Aquí teníamos el cable de la bujía suelto, porque hemos comprobado, hemos intentado arrancarla y la moto está sin chispa Entonces bueno, la revisaremos y para el siguiente vídeo os la mostraremos más limpia A poder ser tapizada también, que el asiento ya veis que tiene un roto y arrancada La moto tiene compresión, así que sin problema Por cierto, esto del asiento que os voy a enfocar, aunque parezca una quemadura Hablando con nuestro tapicero de confianza, nos comentó que esto se debe al sol y a la lluvia Entra el agua y al secarse y al recibir tanto sol, hace este efecto de quemado Ya os fijáis como está, esto es una goma, esto negro Y aquí la espuma se ve en mejor estado, parece la textura alpana ahora Por lo que os comentaba, es una moto biplaza, aquí está su asidero Honda Motos de 50 Amortiguadores, sus intermitentes bien integrados, el piloto de freno Ahí está centrado, más pegatinas por aquí de AGV No tenemos su llave de contacto Aquí tenemos el tirador del aire, a ver si lo enfoca bien Se accionaría de esta manera, para arriba, para abajo quedaría de vuelta Aquí está el pedal de las marchas, adelante, para atrás, una más, una menos Y aquí tenemos el pedal de freno, con su pata de arranque Os voy a descubrir también esta tapita, para que veáis De que está compuesta esta moto Por cierto aquí, el paso de gasolina Abierto, cerrado Y seguimos abriendo esto Ya lo veis, es una moto muy muy sencilla Y con todo muy accesible Y bueno, nos llegó ayer esta unidad A ver que lo cierre bien Por lo que la idea es restaurarla, pero en su medida Nos gusta así, con su deterioro del tiempo y del uso Las marcas se quedarán, sin duda El asiento sí que lo retapizaremos Esto pues supongo que igual le pegamos una pequeña soldadura al plástico O si no, la reparamos internamente Pero bueno, con una limpieza ya va a quedar estupenda Por cierto, muy curioso de esta moto Está documentada nacional Si os fijáis, matrícula de Barcelona Tenemos también matrícula de San Sebastián Para restaurar Y seguramente nos pongamos con las dos a la vez Porque además si nos hace falta pedir algún tipo de repuesto Haremos el pedido conjunto Que existen piezas de cambio para estas motos Todo y más No, ya os digo, es la moto más vendida a nivel mundial Y esto no es exagerado Sino que es un dato todo cierto Ahí veis la bocina Entre las rejillas Pero no tambor, pequeñito No se ve nada del chasis Está todo cubierto por plásticos Aquí tenemos más pegatinas Paul Ricard Son pegatinas todas de entonces Y bueno, las dejaremos también Porque nos parecen decorativas y vintage Pues a pies traseros Este tiene una mordida Pegamos la vuelta Lo sacamos un poco Y ya está como nuevo Ya veis que trucos Este está bastante mejor Y lo que sí que vamos a pedir Me temo Es el del puño Que también está comido Pero bueno Y una tulipa intermitente Que está rajada Y con esto no se pasaría la ITV A colocar también el otro retrovisor Que por cierto Este no es el original Pero bueno Todo se consigue Y ahí yo vamos Venga Un saludo Nos vemos